Bueno, tenemos aquí la compañía de Alessander Valenzuela, de quien tendremos un interesante precisión, informe, sobre una interesantísima actividad. Adelante, Alessander. Así es, buenos días, don Luis. Saludos, don Geomar. Saludos, doctora Giovanna Valenzuela. Estamos aquí para anunciar la segunda versión del Festival Cultural y Gastronómico Sureño. La primera la hicimos en el año 2019. Ustedes lo saben, estuvimos aquí recibiendo el apoyo, el respaldo de esta plataforma, tanto del canal como del programa, del espacio. Y ahora nos preparamos para la segunda versión. En la última semana de agosto de este año, del 24 al 29, hemos estado organizando junto con las autoridades por la situación sanitaria que tenemos, esta Feria Cultural y Gastronómica en San Juan. se repite en San Juan, el municipio de Las Matas de Farfán, las facilidades, la integración de la región, la participación de los municipios, de las provincias. Escúchame, estoy viendo ahí un plato conejo a la crema. Ah, esa es la parte gastronómica que estaremos exhibiendo y vendiendo y presentando. Conejo con maní, conejo a la crema, chivo guisado. Ahí está el chen-chen, que a usted no le desagrada. Conejo horneado, conejo frito, pero ven acá. Pero eso es en serio. Esa es parte de una cultura. El conejo se ha integrado a nuestra cultura por un incentivo que ha habido en la región a la producción de esta carne. Ahí vemos la parte cultural, musical y folclórica, que este año tendrá ciertas limitaciones a propósito de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, cultivar nuestra cultura, a propósito, ¿verdad?, seguirá puesto en escena con... ¿Cuántos días dura el festival? Van a ser cinco días en esta ocasión porque los tres de la versión pasada no bastaron. Entonces, tanto la exhibición de los artesanos, la parte folclórica de los atabales, la música típica, la exhibición gastronómica, la exhibición de nuestros productores agropecuarios de la región, la parte artística, los artistas plásticos, requiere de mayor tiempo. Así lo determinamos. Entonces, estamos ahora apelando a la benevolencia de las instituciones, de las empresas que participan con nosotros, que se han interesado para que nos respalden en esta segunda versión del Festival Cultural y Gastronómico Sureño. Agradecer a las instituciones, don Luis, que desde ya mostraron, aún en medio de las dificultades que conocemos, que tenemos, han mostrado su apoyo, ProDominicana, Onapi, la empresa de generación hidroeléctrica, EGEIT, entre otras, como Súperate ProSoli, que hemos tenido un acercamiento y han tenido toda la disposición. Estamos detrás de turismo y del ministro de turismo porque el turismo cultural y gastronómico de la región requiere que la institución crea y apoye, respalde este tipo de actividades. Visitamos a doña Tati Corleto, doña Altagracia, pero ha sido imposible el contacto con el ministro y el apoyo que tiene el poder de decisión para el respaldo a este tipo de actividades. Gracias al Ministerio de Cultura, a través de su viceministro Gamal Michelén, que también hemos tenido un acercamiento y un apoyo garantizado por esa vía, a los amigos que deseen participar con nosotros, apoyar a la región sur, a nosotros cultivar nuestras raíces, nuestras costumbres, y sustituir la influencia fuerte que hay de otra cultura en nuestra región que nos apoyen. Ahí está el contacto, es el 829-943-9212 para que puedan contactarse con nosotros y respaldarnos. Gracias, Alexander. El segundo festival cultural sureño, gastronómico sureño. Cultural gastronómico sureño. Allá le esperamos a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos. Vamos a conversar con José Gómez. José Gómez es un hombre del béisbol. En su función ejecuta la función... Estamos muy sureños aquí hoy. Sí. ¿De Bánica, José? Sí, sí, sí. Él nació en Bánica. Claro. De Bánica, mi papá era de ahí, de Bánica. Pero espérate, vamos a ver si él nació en Bánica. Son como siete hermanos. La familia es de Bánica. Don José nació en Bánica. Pero vamos a ver que él lo diga. No va a negar. Él no tiene pinta, no, pero... ¿Cómo que...? Oh, pero ven acá. Pero vamos a ver, vamos a escucharlo. Él es gerente del escogido. Habla inglés. Y es el gerente del equipo de República Dominicana... Sí, señor. ...que clasificó a los Juegos Olímpicos. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!